Es el momento de presentar estos distinguidos para el próximo galardón. Así es, ella es nuestra Miss República Dominicana Imagen Chin 2011, Fabiola Vargas. Y Víctor Rosa. Muy buenas noches, damas y caballeros, nuevamente. La verdad, Víctor, es que este auditorio está espectacular. ¿Espectacular? ¿What? Espectacular. Pero espectacular estás tú la noche de hoy. Gracias. No, no, yo quiero pedirte algo, en serio. Yo quiero tomarme una fotografía contigo. ¿Conmigo? Contigo, aquí y ahora. No, 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 Víctor, lo que se está utilizando ahora son los selfies. ¿Todo lo mencionaba vos? Podemos hacerlo. Bueno, yo quiero que ustedes me acompañen a tomarme el selfie de los premios de oro. Lento el camarógrafo, pero ahí lo tomo. Y vamos a lo que vinimos, Víctor. No te me vayas tan lejos, que yo soy alta, pero es aquí que toca, ¿eh? Que contigo me quedo. Víctor, para mí debe resultar bien difícil pasarse horas y horas recopilando información, sintetizando, para luego darle al público lo mejor de ellas. Así es, Fabiola, estoy de acuerdo contigo. Y es un trabajo extraordinario el que realizan estas personas para presentar las mejores informaciones y así mantener enterada toda nuestra región. Así es, estarse en lo correcto. Así que, señores, con ustedes los nominados a periodista de la Beni Rodríguez. Periodista del año, Beni Rodríguez. 24 horas detrás de la noticia. Vocación y entrega total a la información. El hombre de la prensa. El tabaco es fuerte. Y lo digo porque está Roberto del Castillo, que cuando era un imberbe, le coreaba su canción, ¿no? El caballo. Entonces, competir con periodistas de la calidad de Juan Francisco, de Teudi, de Daniel, de Paul, de Leo, realmente el tabaco era difícil. Sin embargo, vamos a dar la gracia a los premios, a Néstor, porque realmente entro a la historia. Es el primer premio de oro que recibimos. Muchas gracias. Bien, y después de tan hermosas palabras por el señor Beni, yo comentaba en Camerino hace un rato, de que estos premios este año están totalmente innovados. O sea, tenemos desde artistas internacionales, hasta personalidades de todo tipo. O sea, aquí yo estoy viendo a mi síndico. Un aplauso para él. Lo admiro mucho. Y bueno, señores, sin más preámbulos, vamos a pasar a mencionar el próximo renglón. Víctor. Señores, se me ayuda mi pareja. Esto no puede estar pasando. Yo no puedo estar sola aquí. ¿Dónde está mi pareja? Producción. Yo necesito a mi pareja en estos momentos. Producción, Kilsi. El guión no se trataba de esto. Se supone que yo tengo que tener a mi pareja. Señores, acompáñenme a buscar a Víctor. Yo quisiera ser un buen artista para ser protagonista en estos premios de oro. Porque yo canto muy lindo y con decoro y a esta bella le enamoro. Porque yo soy muy realista. Tú lo que tú haces aquí. Tú sabes que sin miedo no sería posible esta noche. Un boludo en chanclita. ¿Y qué haces? ¿Este es mi traje? Este es mi traje. Miren, yo quiero decir una cosa. Yo nací para ser artista. A mí no me vengan a decir que lo que yo conduco un programa de televisión. No, no, no. Yo nací para ser artista. Yo canto demasiado bien para serte sincero. A mí la música me corre por la nave. Tranquilo. La nave. Sí, sí, por la nave. Tú no querés decir las venas. Exacto, eso mismo, eso mismo. No, no, no. Un hombre que se faje día y noche. Don Anfía, Don Anfía, Don Anfía. Ayúdenme a adivinar lo que esta mujer está diciendo. Don Anfía. Yo mismo sí, el artista. Será afinando, afinando, afinando. Exacto, eso mismo. Eso mismo. Pero que no te muevas tanto. ¿Y qué tú tienes para mí? Tú eres mi pareja. ¿Te fue Víctor? ¿Tu pareja yo? Sí. No, yo vine tan solo. No. Yo vine solo. ¿Tú estás conmigo? Bueno, me quedo contigo y me quedo con Fabiola Vargas. Pero yo soy un búlulo 06. ¿Qué tú tienes para mí? Vamos a ver. No, qué tú. Que me quiero ir. Tengo un programa en esfera ya. ¿Tú sabes qué dijo el morenaje hoy? Dime. Que las mujeres mandan. Y yo también. No, las mujeres mandan. Bueno, pues mandan. Mándalo que va ahora para ponerlo aquí, para verlo. Bien. Seguimos con el renglón de personas que se dedican a deleitarnos con su música y su melodía. Espérate, preciosura. Que te lo presento yo. Mira. Y para todos ustedes es... ¿Tú no puedes presentar? Pasa, ven. Pues relajándote, yo te lo quité. Es serio, préstamelo. Te lo doy ahora. Préstamelo, por favor. Y para todos ustedes es que están aquí reunidos en estos premios de oro. El artista... O la nominación en el renglón oficial, artista destacado del año, los nominados son... El artista destacado del año, por fin lo dije como un hombre. El morenaje. Elvis Dixon. Elvis Dixon. El más escuchado, el de más pegada, el más sonado, Elvis Dixon. Muévelo, que esto es para hoy. Avance el paso, niño. Que viva Barahona. El aplauso a todos. Gracias. Mi productor, compositor de mis mejores éxitos. Big Lauren, bambulo. Gracias. Premios de oro 2014. Llega a ustedes gracias al patrocinio de Cervecería Nacional Dominicana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.